Te juro, ellos saben, porque me hicieron una nota, apenas llegué Vamos de nuevo con la cortina de Gladys Así que me da vergüenza la targa que dije De verdad sos un crack y te adoro Bueno, muchas gracias, muchas gracias Me adquiero la foto después Un poquito cuando yo bailo, ti bailo de noche y día Que grande, Gladys la bomba tucumana Le declaró su amor a Cristian Meléndez Hubo beso también ahí, así que bien Por fin una historia de amor que termina bien Momentánea, pero termina bien Así que, qué grande, Gladys la bomba Un datito así de color de lo que sucedió Esto yo ya lo había visto Y dije, cuando hizo un gol Cristian Meléndez En este partido que ganó 3 a 0 Yo dije, lo tengo que poner Y acá lo pusimos Así que le mandamos saludos a todos los fans De la pollera amarilla que están del otro lado Si habrán bailado este tema Creo que, no sé si sonó este en la peña No sé, creo que pues en todo Seguramente debe haber sonado Gladys la bomba tucumana Bien, ahora cambiame la música por favor Otra cortina Otra cortina Madre gallo negro Perdió el gallo Vamos con Independiente No el anuncio, te lo paso directamente Análisis de Gustavo López Ganó el rojo Y acecha a los de arriba Saludos a Samuel Larré Y a toda su gente Cuesta puso de cabeza el 2 a 1 Para Independiente Que venció a Patronato en Avellaneda Alcanzó la línea de central Y quedó a 3 de tomba Esto, antes que fuera No, por supuesto El patrón comenzó ganando Y manejaba el resultado Pero Lustó cobró un polémico Polémico, penal Que cambió el rumbo del encuentro El visitante se quedó con 10 Y Denis convirtió De ahí en más Fue todo del local Que sin embargo sufrió Cada contra de los entrerrianos Vamos a escuchar el análisis De este partido de Gustavo López Independiente gana Pero no convence Está muy cerca de los contreros Pero no logra jugar bien No encuentra el equipo peregrino Y hoy le costó Y justamente Cuesta Hizo el segundo gol Y le dio la victoria A los 3 puntos aquí de local Pero comenzó mejor Patronato Teniendo más la pelota Siendo más agresivo Llegando menos, es cierto Pero siendo más agresivo Que el rival Y llega el gol A los 30 minutos 32 cuando La toca Carrasco Para atrás La va a buscar Cuesta queda demasiado abierto A la izquierda Peñenado está con dos hombres Decide tomar a Quiroga Carrasco de media vuelta De fines y el partido Se ponía 1 a 0 En un momento difícil De tensión independiente Porque se iba al descanso Perdiendo el partido Con Patronato de Orocar 1 a 0 Y la gente le pedía A peregrino cambios Variantes Y que encuentre Que alguna vez el equipo Llega una jugada Muy polémica Muy discutible El penal que da Ejecutó Bien colocado Bien ubicado Lo ve a Andrade Que gira el brazo Que gira el cuerpo Y con el brazo Impacta el tenis Lo echa de la cancha Tenía manilla Que saca la segunda tarjeta Y entonces Se le hizo muy puesta arriba Al equipo de Forestelo Tenía 10 hombres Y un penal en contra Ejecutó tenis Con categoría Con frialdad Cruzado Abajo Al lado del palo E independiente En la última maniobra Del primer tiempo Se ponía 1 a 1 Incluso cambios Felerino Más ofensivos Yendo a buscar por los costados Lógicamente Paraná El equipo de Patronato Se metió atrás Pero no lo pudo aguantar Se veía venir Independiente Atacaba con mucha gente Y con pelota detenida Con un muy buen centro de Ligoni Cabeciso que la devuelve Hacia el centro De Denis Cuesta le da La victoria A Independiente Insisto 9 de 9 Sacó Independiente En los últimos 3 partidos Pero no logra convencer No logra correr bien Pero sigue Pero si logra ganar Lo que quiso decir E Independiente Tuvo visitas de lujo Sergio El Kun Agüero Y Gabriel Minito Recorrieron junto Al presidente Moyano Las obras del centro De alto rendimiento Que se están construyendo En el predio Que Independiente Posee en Villa Domínico El Kun Llegó pasadas las 10 Conversó sobre fútbol Y el presente Del equipo El delantero Surgido del club Y confeso Hinchas del rojo Expresó su alegría Por los avances Y reiteró Su deseo De retornar Cuando finalice Su vínculo Con el conjunto Inglés Todo esto Después del mundial De Rusia 2018 Estuvo muy contento De ver Que falta cada vez menos Para terminar La obra Dijo el Kun Que estuvo con Milito Y por supuesto Este Con Este Moyano Esto ya está Arreglado Casi de palabra Te diría La llegada del Kun Ya lo dijo 7 millones de veces Así que Es casi un hecho Que luego del mundial De Rusia Que está acá A la vuelta de la esquina Dentro de dos años No falta mucho Retorne A su querido Independiente Así que saludo A todos los Hinchas Independiente Que están Segundo En la zona 1 Detrás de Central Y Godoy Cruz Con 14 puntos Reiteramos Central tiene 17 Junto con Godoy Cruz Lo sigue Independiente Con 14 Están a 3 Me gustaron un partido Están ahí Independiente Lo que tienen que hacer Es ganar Y esperar Que los punteros Dejen puntos En el camino Dejamos de lado Al rojo Y vamos a algo increíble Es increíble Va, increíble Quilmes Le deben Le deben dinero A la gente de Quilmes Entonces Los jugadores Dijeron Escuchame No concentramos No concentramos Le digo a la gente O a las damas O a algún Desorientado Que esté de otro lado Y sepa De qué está hablando Este hombre Generalmente Los jugadores Concentran Un día Inclusive dos O más Antes del partido O sea Se quedan Encerrados Todos juntos En algún Previo En algún hotel Entonces No tienen Contato con Familia De nada Todo para guardar Todo tipo de energías Para el partido Generalmente Lo hacen todos Los equipos Aquí Quilmes Quiso No concentrar Ya que se le debe Dinero Inclusive Hubo algún Que Otro Rumrum De que no se querían Presentar Pero bueno Se presentaron ¿Qué pasó? Le metió Tres a San Lorenzo Jugó un partidazo Y le ganó Tres a cero Gracias a dos goles De Rescaldani Y otro De Orihuela A pesar de no haber Concentrado Para este encuentro En reclamo De una deuda Salarial El rendimiento De los de Grelac Fue óptimo Y merecieron Larmamente El triunfo Que es Su primero En el torneo El ciclón Dejó Una muy Pobre imagen Y se aleja De la pelea Obviamente Tenemos el audio De Ezequiel De Ezequiel Rescaldani Autor De dos goles Bueno Necesitaban esto Por varias situaciones Sí La verdad que Todavía no habíamos Conseguido tres puntos En el que iba El campeonato Y bueno Este es un partido Importantísimo Contrón legal Grande Que dice Valencia Y bueno De la manera Que le hicimos La verdad Que nos comporta Muchísimo Una semana Especial Nos concentraron Y tiene Un sabor Sí La verdad que Hay Bueno Un problema Que ya todos Conocen Del club Pero Bueno No se concentró Y las ganas Fueron las mismas Así que Contento Con el grupo Porque nos apoderan Bueno Había que salir De fondo Se sumaron De tres O que Un rival Siempre complicado Sí Como te decía Un rival Grande Que es San Lorenzo Siempre es un partido Con un sabor Distinto Y más En la situación Que veníamos Que necesitábamos Ganar Sí o sí Así que Nada Muy contento Y yo me sentí Cómodo Con el tiempo Vuelve Sí La verdad que Cuando me viene a préstamo Nos sacaron bien Y bueno Esta vez Nos fue decepción Y bueno Contento Contento Porque La verdad que La verdad que La verdad que Me están dando Pero Pero más que nada Porque Nos ganó Bueno Es dedicado Para el grupo Sí ¿De el grupo? Sí Totalmente Totalmente Para el grupo Que bueno Quiero pasar De este momento Un momento duro Y yo también Dedicado a mi familia De la cancha De la cancha De la cancha De la cancha Mucho Mucho la atención Cómo arranca ¿No? Este Estas breves Palabras ¿No? Que escribe Para este diario Diario virtual Como usted quiera llamarlo De Stacy Sport Dice así Antes de comenzar Estas líneas Les voy a hacer Una aclaración A mí Como a muchos de ustedes Que pierda San Lorenzo Me caga un poco La existencia Por eso Sepan disculpar Los excesos Que pueda cometer Ya arrancó Cale bastante calentito ¿No? Acabo de ver Uno de nuestros Peores partidos De los últimos años Me tengo que ir Muy atrás Para recordar Un fiasco Como el de esta tarde En el que A los 15 minutos De segundo Tengo ganas De apagar el televisor Y de que termine El suplicio Y tenemos El agravante Que visitamos A un rival Que no había ganado En el año Cuyos jugadores Que no concentraron Y se juntaron Hoy a las 11 de la mañana O sea un rato Antes del partido Como vos Bolsito en mano Antes de ir A jugar el torneo De 11 Con tus amigos Un sábado a la mañana Pero estos pibes Iban a enfrentar A uno de los cuatro equipos Con mayor presupuesto De primera división De San Lorenzo Estamos hablando Del incendio de hoy No se salva A casi nadie Pero no le voy a caer A los jugadores Quien en su gran mayoría Están muy lejos De ser Lo más sano Que tiene el fútbol Creo que es mérito Innegable Del entrenador Haberle generado Un caos tal Que ya no pueden dar Tres pases seguidos Cambios de esquemas De posiciones De perfil De intérpretes Cambia casi todo Pero el tipo Sigue empecinado En jugársela Por cauterucho Por ejemplo Y en la última vez Que hizo un gol Teníamos como presidenta Cristina Fernández De Kirchner Miren todo lo que pasó Y siguen sin meterlo Jebe hasta acá No dio la talla Más allá de la gran victoria Contra Boca Por la Supercopa El primer gran objetivo Del año No se si el arranque Que fue muy bueno Lo embalentonó Para pruebas Sin sentido Y si nos puso A todos La vara demasiado alta Pero hoy llegó A ocho partidos Sin ganar Y esa es una marca Que puede permitirse Deportivo Español Pero no San Lorenzo Que invirtió tanto Y empieza a correr Muy de atrás En un torneo corto Y que tiene Hipotecadísima Su chance De seguir en Libertadores Sus números Son flojitos Cuatro triunfos En trece juegos oficiales Dos de ellos Contra Sarmiento Y Olimpo A este paso Si no cambia De inmediato Le queda poco hilo En el carrete Durísimo ¿Cómo te quise Mi amor Amor que Estoy buscando radio Por internet Ajá Encontré uno Encontré uno Que supuestamente Es de acá De Argentina Sí Que sale Lo más barato ¿Cuánto sale 100 empresas Encontré? Sí El más barato Es 400 Con oyentes ilimitados Pero de 100 pesos Son 100 oyentes Incontáneos ¿Cómo es la empresa? ¿Cómo se llama? Solumedia Sí Es Solumedia Yo lo llamé ¿Vos lo llamaste? ¿Qué te pareció? No No tenían Cuando coincidí Llamar Dijeron que tenías Problemas En la línea de teléfono Dijeron que me iban A contestar Nunca me contestaron En cambio En el que teníamos Yo llamé Y al ratito Me llamaron Esos me llamaron River River no tenemos nada ¿No? Este parece Bastante serio ¿Cuál? ¿Solumedia O el otro? El otro No sé cuál es Ah No lo encontré Pero los otros Que estoy viendo Son El único Que me pareció serio De todo lo que El que teníamos antes No lo encuentro Es una cagada Es el próximo audio Es el próximo audio de River No tengo la tarde No tengo la tarde de goleadores ¿Por qué no creer? Y por lo menos Pongo cualquier cosa Menos Los goles Muchas gracias Catorce goles Catorce goles No puede ser No puede ser Tiene ocho Vuelve Hasta mirar A la puta ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va la vida? Mi corazón Controles ¿Cómo se va? 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 ¡Alma a derro! ¿Puede? 18 y 13 minutos nada más De pasar 13 minutos de la hora 18 Ahora sí Estás en Roja Directa, mi nombre es César Y te estábamos haciendo compañía acá a las 19 horas Aquí en la 92.7 FM La Correntada Quiero avisarle a todos los oyentes que el próximo martes Ah no, el próximo martes no llegó El próximo jueves El próximo jueves El otro, el próximo El feriado largo No, el feriado largo es este jueves El próximo jueves El próximo jueves hacemos el sorteo de Lensería Luna Vamos a estar sorteando Muchos vouchers de Lensería Luna Donde usted puede acercarse Ahí a 25 de mayo 180 Y canjearlo por Un boxer Una tanga Una tanquine Ahí en 25 de mayo 180 No solo tiene los mejores precios Sino La mejor calidad Y todas las marcas El jueves cuando vendrá ese rocío A ver Primero díganme dónde estamos Porque yo estoy perdido Hoy estamos acá Martes 22 Bien, o sea que el jueves 31 El jueves 31 de marzo Despidiéndonos del mes de marzo Vamos a hacer el sorteo de Lensería Luna Usted lo que tiene que llamar Y decir Anotame Para el sorteo de Lensería Luna Y seguramente en nuestra página de Facebook De Roja Directa Vamos a estar colgando una imagen Donde usted tiene que compartirlo Dale me gusta Y automáticamente también lo vamos a ir anotando Para el sorteo de Lensería Luna Tiene que llamar al 437-393 Si no al 1555 5587 555587 Manda un mensajito Un whatsapp Lo que usted quiera Y que quiera anotarse para el sorteo de Lensería Luna De todos los meses Y vamos a estar sorteando No sé Mucho La última vez dimos como 11 Así que Pero bueno Ese día No estaba bien de mis cabales Así que quizás sean menos Más no sé Todo puede suceder El próximo jueves 31 de marzo Hacemos el sorteo De Lensería Luna Aquí en la 92.7 FM La Correntada En Roja Directa Bien Dicho eso Vamos a seguir con el fútbol nuestro De esta fecha 8 Donde hubo 52 goles Donde hubo 2 goles Es en el partido de River Que consiguió un empate milagroso Acá voy a Me tengo que parar Cada vez que hablo de River Pero en este caso no lo voy a hacer Lo de milagroso me parece que está de más ¿No? River consiguió un empate milagroso En una de las últimas Alario Peinó una pelota Que se colore el primer palo De Arboleda Para dictar el empate 1 a 1 Entre los de Núñez Y Banfield En el comienzo del complemento Silva había marcado la ventaja Para los de Vivas Que se despidió Del primer equipo Mora falló un penal En la primera parte Y el millo quedó lejos de la punta Con chances mínimas de seguir En carrera Ahora es medio como que se me pasó La calentura ¿No? Con River Entonces podemos hablar Un poco más distendido ¿No? Pero en lo de River Esta película Ya la vi Es siempre lo mismo Vamos y vamos Y vamos Y vamos Y nada Y nada Y nada Y como bien digo A veces Los goles Que te hagas de un arco Te los comés En el otro En este caso Fue un golazo de Silva Porque fue una muy buena Muy buena jugada Yo obviamente Lo estaba mirando el partido Y Nevin hizo el gol El cabezón Silva Y es golazo 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 Entra ahí entre Gio Erbiti Silva Listo No hay más que hablar Luego bueno Claro River enfiló Metió todo lo que tenía que meter Y una tenía que entrar Por eso lo de Milagroso Si vos vas 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 Este Una tiene que entrar Ahora cada equipo Tiene sus armas La de Banfield Era la de aguantar La de contragolpear La de poner Porque también hay que poner En estos partidos ¿No? Y bueno Se llevó un punto De la cancha de River Y que me parece bárbaro Cada equipo juega Con las armas que tiene ¿No? En la de River Hay mucho por mejorar Hay mucho por mejorar Hay jugadores que todavía A mí no No me terminan De convencer Y para colmo De males Se me lesiona Mamana Pero bueno De eso vamos a estar hablando Después vamos a escucharnos Al gran técnico Que tiene River Play Que es el señor Marcelo Gallardo Hola Marcelo Buenas noches Estamos en vivo Para domingo En el TxSport Un poco La conclusión Que sacábamos Con tus jugadores Es que River En esta versión De 2016 Especialmente En el campeonato En el mejor momento No puede lograr Abrir el marcador Y lo poco Que le llegan Lo está sufriendo Con goles en contra Quiero consultarte Si crees que Este es Uno de los déficits Principales No poder aprovechar Los buenos momentos Que River tiene Adentro de la cancha Si Yo ya lo vengo Repitiendo No 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 estamos Diendo Aprovechar Esos momentos Y cuando no Los aprovechamos Nos atrapa La confusión Entonces Claro No aprovechar Los pasajes Buenos que tenemos Y No convertir Las Las situaciones Que generamos En esos buenos momentos Nos Nos Se pasa en audio José A ver si llegamos Que ir Sin Y ahí empezamos A confundir Los caminos Entonces Generalmente Lo que nos está pasando Es eso Lo aprovechar Después Empezamos a correr Desde atrás Nos hacen Nos hacen Un gol Empezamos A perder El rumbo Y empezamos A ser El prolijo En equipo Que va Que va Pero Sin mucha claridad Si Marcelo Buenas noches Estamos en vivo Para el SportsCenter Un poquito Con respecto A lo que Estabas diciendo Recién Eso De ir Y no poder Aprovechar Y que después Tenga que padecerlo Puede estar Vinculado A la falta De confianza Ansiedad O a lo mejor Que cuando Los resultados No se dan Genera Este tipo De situaciones Y por otro lado Lo de mercado Que no estuvo Ni en la lista Si es por algo En especial O no Bueno Gabi Voy a empezar Por ahí Él Venía con algún Problemita físico O sea Estuvo concentrado De más Pero No estaba No estaba Bien Para hacer el esfuerzo No se sentía Del todo bien Si bien Podría Haber Dutado Pero Creo que Al no estar Del todo bien Preferí No Recar Nada más que eso Y ¿Cuál es el ganador? ¿Voy estar vinculado Un poco Con la ansiedad De cuando Los resultados No se dan Vos decías De la forma En que se va a buscar Bueno Si no hacen los goles Tiene que ver con esto Sí Nos vienen pasando Hace un tiempo Y Seguimos Sin poder Corregirlo O solucionarlo O verle La manera De Encontrarle La vuelta No hay Mucho misterio Tampoco O sea Es Convertir Lo Lo que generás Y A partir de ahí Ser inteligente Para manejar El trámite Del partido Entonces Nos está costando Un poquito Más ¿No? En esa locura Después por ir En ese empeño Por ir Nos confundimos Y bueno Tenemos que pensar Un poco más Muy claro La verdad Que hay muchas cosas Para hablar De lo que sucedió Porque A ver Usted entienda Que uno a veces Es muy fanático Del fútbol Es un loco Del fútbol Póngale todo lo que quiera Yo me vi Todo Y hay un montón De cosas para decir Pero la verdad Que cada vez Que miro el reloj Y veo que me está Corriendo el tiempo Hubo En toda la entrevista Esto es un pedacito ¿No? De todas las Las notas Que dio Gallardo Hubo Algunas cosas ¿No? Que a veces Los periodistas Preguntan Cada cosa La verdad Es increíble Pero bueno No Lamentablemente No hay tiempo Para entrar En todo ese tema Pero si quiero decir Que mamá Engrosa la lista De lesionados El defensor de River Sufrió un edema muscular En el adutor izquierdo Y regresará Tareas diferenciadas Durante el receso Por las eliminatorias Para poder llegar En condiciones Al partido Ante Patronato Diez días Por suerte Lo de Mamana Otra cosita Que quería hablar Sobre Vivas Que se despidió Con lágrimas De Banfield Quiero recordar Que Vivas Es el técnico De la reserva Que lo obligaron Primero agarró Dos partidos La primera ¿No? Y después Lo dicen Yo no quiero hablar Lo dicen Ahí lo pedí Lo obligaron A seguir ¿No? Digamos Él no estaba Muy contento Por esa situación Sin embargo Siguió Y bueno Hoy Asumió Falsiones ¿No? Asumió Falsiones Pero es muy interesante Lo que hay que escuchar Lo de Clave Vivas Porque se despidió Con lágrimas El hombre estaba Muy emocionado En su último partido Con el taladro ¿Por qué digo Su último partido En Banfield? Parece Que no le gustó Cómo se Cómo se movió Qué es lo que Lo que le dijeron Cómo se manejó El tema Y estaba Medio enojado Con la dirigencia Y dejaría Banfield No se sabe Él Todavía Dice que no lo analizó Ojalá que no Ojalá que no Porque es un gran técnico Y que esté bueno Que esté En las divisiones inferiores Porque Uno siempre sigue a River Sigue a Boca Los equipos grandes ¿No? Pero la cantidad de pibes Que subió Claudio Vivas Y lo que está subiendo Banfield Es súper importante Para el fútbol Y mucho de esto Viene de la mano De Vivas Así que quiero que se tomen Tres minutitos Nada más Para escucharlo A Vivas Que Fue su último partido En Banfield Con todo Con todo Con todo mi contexto técnico Y Nada más Tristez Sí Estoy triste ¿Por qué me volvido Si no es que ya Tristez No te la voy a dar Yo estoy triste Porque soy medio maricón También Y porque Soy un poco Sensible A esta situación Había pasado Claro En otros laburos ¿Así? Sí, sí Pero bueno Eso tiene que ver Con el cariño Que uno Va tomando Día a día Con todos Con Con la gente Con la gente Que colabora Con todos Hasta la prensa Que a veces Uno se enoja Con los utileros Con la gente De visiones inferiores Con todos No voy a olvidar De nadie Antes que me la pregunten No es una despedida Yo tengo que evaluar Yo tengo que evaluar bien Cómo sigue todo esto Y tengo que decidirme bien Si tengo que ser Comerador O si tengo que ser Técnico de fútbol Muy emocionado Muy emocionado Y responder más respuestas De ese tipo Después todo lo que quieran Si no me emocionan Porque Bueno Porque quería terminar Y porque no se pudo Porque fútbol es así Es ingrato muchas veces Y Lo estimo Pero es un lindo deporte Es un Es un hermoso deporte Porque Está a la vista Que hace 10 minutos El partido estaba 1 a 0 A favor nuestro Y Líbio lo pudo empatar Pero Líbio tuvo la suerte Quizás A lo mejor En el lado del partido Y después Podrían analizar Quizás mereció más o menos No sé Pero El otro día en Bolivia Mereció ganarlo Y no lo pudo ganar Y se lo empataron sobre el final Y bueno Líbio tuvo esa suerte Y pudo empatarse sobre el final Líbio Perdón Si vas a cirar De 22 partidos Perdiste 5 nada más Y tenés un 54% De efectividad Analizando los números Suena raro Que te tengas que ir Bueno Porque Porque en su momento Fui útil para continuar Este En primera división Y si usted Vos especialmente Que siempre cubrí Bafit Fue por 3 partidos Después fue hasta el final Y armamos este proyecto Para tratar de De poder Encontrar En la primera división ¡Gracias!